Economistas califican esta decisión como descabellada, pues aseguran que solo acelerará la depresión económica que ya se ha pronosticado y le restará más competitividad al país, porque la moneda nacional perderá más valor frente al dólar. En primer lugar, la mayor parte de la población en este país gana en Córdoba. Sin embargo, las deudas están dolarizadas o indexadas. Entonces, esta decisión lo que va a hacer es perder más competitividad y hacer perder más valor a la moneda que en el futuro nos va a alejar más de la estabilidad económica. Entonces, yo creo que esta medida no se debió haber aplicado, y no solamente este gobierno. Diría que aceleraría más la depresión económica. Es decir, nosotros ya pasamos la etapa de desaceleración, estamos en una recesión profunda, ¿verdad? Y este tipo de decisiones no abonan nada a la recuperación económica del país. La gente va a tener mayores ingresos. Cuando cambia un dólar, va a tener, si el deslizamiento es de tres, va a tener un mayor volumen de Córdobas, recibiendo Córdobas. Y entonces, a través de esos Córdobas va a pagar más impuestos. Entonces, sencillamente va a tener más dinero, más impuestos va a tener que pagar en distintas cosas. Tienen que subir los productos, los bienes. El Banco Central ha justificado esta desaceleración en la tasa cambiaria, argumentando que el país ahora tiene indicadores macroeconómicos que permiten aplicar esta medida. Pero los economistas desmienten esta afirmación. Justifican la medida en base a cuatro elementos fundamentales, la mayor parte de los cuales, desde mi punto de vista, no se están dando. En primer lugar, un balance de la finanza pública. Casualmente, el Presupuesto General de la República tiene un déficit de 1.700 millones de Córdoba. Claro, no es casi los 10.000 millones de Córdoba que tuvo el año pasado, pero es déficit. Un segundo elemento que plantea es un superávit en la cuenta corriente, cuando prácticamente nosotros, al contrario, tenemos un déficit, porque exportamos menos de lo que importamos. Un tercer elemento es el adecuado nivel de la cobertura de las reservas internacionales. Si prácticamente las reservas internacionales han bajado en más de 1.000 millones de dólares desde la crisis. Y un cuarto elemento es la estabilidad del sistema financiero. ¿Cuál es la estabilidad del sistema financiero? Si prácticamente el sistema financiero ha venido bajando depósitos en más de 1.300 millones de dólares, no está dando crédito al sistema bancario. Yo creo que esta medida es de carácter político. Tocar el deslizamiento es cuando tenés bienes y servicios que respaldan tu moneda frente a la moneda referente, que es el dólar. Entonces, si lo estamos haciendo así por capricho o por decisión, voluntad, soñadora, que podamos estar pensando que tenemos mayor cantidad de bienes y servicios, que eso no es cierto, no es cierto. Casualmente, la curva de producción ha caído en 2018 y cayó en 2019, y la tendencia, ha caído el azúcar, ha caído el café, ha caído el banano, ha caído la carne, por falta de mayor producción. Entonces, lo que vas a tener es una ilusión, ilusión óptica, que tenés más dinero y vas a tener que pagar más impuestos. Los expertos coinciden además en que esta economía debe modificar su sistema de tipo cambiario para poder lograr ser competitiva. Sin embargo, para alcanzar este objetivo, primero se debe garantizar la estabilidad política en el país. Cualquilla Chavarría, Vox TV.